¿Son masculinos? Gracias a las más de 1900 personas en vivo Y pedimos por favor que puedan transmitir esta información Que puedan compartirla para así poder llegar a más personas Y se puedan acercar los familiares a este lugar Nos encontramos exactamente en la cuarta calle final Y primera avenida de la zona 2 de Boca del Monte Para los que son del área Nos encontramos exactamente acá en la entrada del asentamiento Y acá en el área de la Boca del Monte ¿Ustedes pueden acá observar? Gracias a las más de 2200 personas que se encuentran acá conectadas en esta transmisión en vivo Nos gustaría que nos puedan dejar un comentario de cómo se ve la calidad de este audio Y la calidad de este video, de esta transmisión en vivo Nos encontramos exactamente acá sobre la cuarta calle Y primera avenida de la zona 2 de Boca del Monte Acá ustedes pueden observar donde ya es cerrado el tránsito de acá Sobre esta calle Área más conocida como el mercado de Boca del Monte Donde se suscita un hecho armado Donde deja como saldo a dos personas fallecidas En el interior de esta tienda Otras cuatro son trasladadas a un centro asistencial Nos están informando que una de las cuatro personas ya falleció en el traslado de la misma Exactamente para las personas que son acá del área A una cuadra y media aproximadamente se encuentra dicha institución Golán Nos encontramos exactamente acá en la tienda Final del mercado, el área de Boca del Monte En la entrada del dicho lugar de asentamiento Donde un hecho de Ustedes pueden observar acá Donde ya un fuerte dispositivo de policía nacional civil Se encuentra allá en el lugar Haciendo el resguardo del área Donde personas desconocidas le dan muerte a dos personas acá En el interior de esta tienda Ustedes pueden observar Nos gustaría poder ingresar Y poder mostrarles mejor Poder tener una imagen Pero ya tenemos acá la cinta Donde ya nos prohíben el ingreso a este lugar Hasta el momento no han sido identificadas las personas Las dos personas que están tendidas acá en el interior de esta tienda Acá en el lugar podemos observar Donde se encuentran ya varias cámaras de seguridad Donde la policía nacional civil Hará el Van a recabar información Ustedes pueden observar acá Donde los bomberos voluntarios Hacen la llegada para Perdón Perdón Para las personas que se están conectando hasta a esta transmisión en vivo Nos encontramos acá sobre la cuarta calle Y primera avenida de la zona 2 de Boca del Monte Exactamente para los que son del área en el mercado de Boca del Monte En la entrada del asentamiento Nos encontramos acá Donde un hecho armado Deja como saldo a dos personas fallecidas en el lugar Y cuatro personas más Son trasladadas a un centro asistencial Lamentablemente pues Un hecho armado Acá en el área de Boca del Monte Hoy por la tarde estábamos viendo que había un Un incendio forestal En el área del Rosario Ustedes pueden observar acá en imágenes Donde ya es cerrada totalmente la calle La movilidad de este De este lugar El tránsito está siendo desviado sobre la segunda avenida De la zona 2 de Boca del Monte Para los que van saliendo del Del área Para las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo Nos encontramos sobre la cuarta calle Cuarta Perdón Cuarta calle Primera avenida De la zona 2 de Boca del Monte Donde un hecho Donde ocurre un tiroteo Donde deja como saldo a dos personas fallecidas Y otras cuatro son trasladadas a un centro asistencial Usted puede observar acá Donde ya un fuerte dispositivo La policía nacional civil se encuentra acá en el área Pedimos por favor que puedan compartir esta información a más personas Y así pues poder llegar a más personas Y que las personas Que la familia pueda acercarse acá al lugar A poder reconocer los cuerpos Y podemos ver acá en la imagen Donde ya Ya una mujer se hace la llegada A identificar a uno de los cuerpos Probablemente eran de acá del área No, hasta aquí vamos a dejar esta información Para ustedes se informó Javier Lucero Gracias por ver el video